Nuestra periodista Argelica Rodríguez se fue para el barrio Sosiego, esto es en la localidad de San Cristóbal. Lo hizo para conocer la percepción que tienen los ciudadanos de la estación intermedia de Transmilenio. Su informe a continuación en una entrega más de los dueños de las obras. Los habitantes del suroriente de Bogotá ya cuentan con una nueva estación intermedia de Transmilenio en la avenida Primero de Mayo al frente del barrio Sosiego, en donde viven residentes como Argelica Rodríguez que estaban esperando esta obra hace mucho tiempo. Al tener aquí frente a la estación de la Primero de Mayo hacer el portal es un bien para la comunidad, para que ella se desplace a sus barrios. Desde que yo llegué a Bogotá, aquí hace 60 años, se ve abregado en el transporte porque vivía uno agarrado como una araña a los carros y ahora hay más comodidad. Se oía que iban a ser un portal para este sector. A mí me agradaba porque dije, ya que me beneficie o no, para el bien de la ciudad mejor. Con esta estación, alrededor de 15.000 usuarios ya pueden conectarse fácilmente a la troncal de la carrera décima al ingresar al sistema con los servicios complementarios y las dos rutas urbanas. El portal tiene un túnel que une el portal con la estación. Ahí salen ocho rutas alimentadoras para aquí para el sector de San Cristóbal Sur. Esto comienza a las 4 de la mañana, el movimiento del pasajero y todo, como hasta las 8 de la mañana, 9 de la mañana y por la tarde de 4 p.m. a 9 de la noche. En esta estación se benefician Ciudad Jardín, San José, 20 de Julio, San Cristóbal, San Blas. Y uno para eso paga impuestos para que se vea la realidad en lo que tenemos. ¿Dónde estamos? Porque eso no existía ni en la estación ni en el portal. Entonces queremos que todo el mundo disfrute de este beneficio. ¡Gracias!